Música Ubicada en la parte noroccidental del país, rodeada de impresionantes montañas, caudolosos ríos y el bello lago de Yohoa, se encuentra Santa Bárbara, uno de los 7 departamentos originales de Honduras. Muy cerca de la cabecera departamental, también llamada Santa Bárbara, se encuentran las ruinas del Castillo Bográn, que fue el hogar de campo de Luis Bográn, presidente de Honduras en los 1880's y desde el cual hay una excelente vista de la ciudad. Música Este departamento se destaca por el cultivo de café y sus artesanías de junco y a pesar de ser poco conocido como destino turístico, cuenta con aguas termales, saunas naturales, cuevas y caídas de agua que son verdaderos atractivos para todo aquel que quiera estar en contacto con la naturaleza. Música Entre los encantos de Santa Bárbara, destacan sus numerosos balnearios abastecidos por cristalinas aguas de sus ríos locales. Por ofrecer una variedad de productos turísticos que son un verdadero tesoro de nuestra naturaleza, Santa Bárbara nos hace sentir orgullosamente catrachos. Música Música